Soy primera generación aquí en Estados Unidos, llegué a los 17 años. Tuve que parar mis estudios en México, entonces al principio cuando llegué aquí fue difícil, pero mi primer paso era estudiar inglés. Cuando escuché que este colegio ofrecía clases en inglés gratis, supe que era lo que debía de hacer y fue mi primer meta. Al principio fue con un poco de miedo. Mis primeras impresiones cuando inicié mis estudios en KCC fueron muy buenas, no solo por los edificios, pero también por los maestros, el personal en general, que siempre fueron pacientes y me hicieron sentir cómodo y ayudarme con sentirme tranquilo. Creo que mi consejo principal sería pequeños pasos. Ponte metas cortas, sí es importante tener tu meta principal. Córtala en pequeños metas porque creo que si solo te fijas en la meta principal, habrá un momento en que te sientas un poquito cansado y no quieras seguir porque es muy larga la meta. Pero si haces pequeñas metas hacia esa meta principal, creo que sería mucho más eficiente para ti y te dará mucho mayor impulso. Y obviamente, haz cuantas preguntas tengas alrededor de ti a las personas que estén en el KCC, porque seguro siempre habrá personas dispuestas a ayudarte y encontrar la mejor manera para que puedas continuar.